Hola chavales, aquí estamos en un nuevo video del canal en el cual hoy estamos en el mazo de chispitas con el mago de miel Lo que quiero ver es que estoy usando el mazo más difícil de tener, ¿por qué? Porque me pareció un mazo muy fácil de tener y le mando saludos a un amigo llamado Tateo Caraballi Que me pido que lo saludara, que le dijera su nombre a ver Y aquí voy a poner vidas, bueno como verán yo puse chispitas para hacer un tanque en el resultado Así que, yo tiré a la hora una vez que le pesaba al lado para que el mago no se alza tan rápido En cambio cuando me de ahí, el mago es tan bueno de que no me mata, de que me aleja la explosión La explosión de muerte, dañadora de muerte del esqueleto gigante Entonces, pues sabía mejor, ¿no? Ahí lo hice muchísimo con la, con la, con la, con el gigante, lo que me veo es un dios Y lo que me quedó, se quedaba ahí mirándolo Y lo hice muchísimo con la, y ahí puse la botella para hacer el dibujador Y puse más madres que lo que, rápidamente Ahí lo puse, me quito mil 385, miren la violencia, aquí va a ser, aquí yo tiro el combo, o sea, chispita mago y el gigante, al lado derecho, o sea, al lado este, donde tiene movida la torre, pues, y me tira al gigante, el espíritu grande. Y si, le salió, este tiro, hay del, bueno, lo puse, y no, pues, ah, hay una persona que no es un gigante, por ahí se está en la alquilión, y, bueno, ya lo he dejado porque soy su, pues, no, ten cuidado, es una persona que se está en la alquilión, la cosa sí, sí, matar a ella. yo he estudiado 3 de otra manera, que no estaba en eso, lo he estudiado con el grupo de pozo, pero aquí no, aquí fue el momento, aquí fue el momento, aquí tiro en el largo esqueleto, que es muy brutal, no, pero no, ah no, 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 en el audio es todo, aquí está el momento que lo destruí la torre, pero no es torre, si me voy a contar mucho pero a otras, no me voy a pasar, pues bueno, aquí va a pasar, pero es una torre, pero es demasiado, es un poquito más complicado de defender, pero más, más me voy a pasar. Bueno, aquí les dejo en la review un saludo, recuerden el saludo para Santiago Carabal y si quieren su saludo, comenten, saludame en la descripción, en los comentarios y ya, hasta luego.